Soy de los que ardientemente detestan la injusticia, de los que creen que es indigno casi cualquier privilegio. Y al tiempo soy clasista y amo la diferencia. Creo en el pueblo y me llena de rabia la pobreza, mas soy también feroz individualista, singular extremo. Amo al amor sobre todas las cosas. Detesto la ternura. Soy altivo, intolerante, fuerte, pero débil como niño pequeño. Creo en la bondad como en un bien supremo, mas haciendo daño, hay días, experimento júbilo. Vivo en soledad la plenitud más alta, aunque el mundo, oh, me llame y su halago me encienda. La vida me gusta toda, fervor de mis sentidos, pero a su vez la muerte me tienta serenísima. Soy de los que viven y quieren ya estar muertos. Me gusta el sol y el infinito placer de los crepúsculos. Los que viven y los que viven y los que viven en 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 los